Hola que tal espero que se encuentren muy bien terminé de abordar el diseño de la quinceañera vamos a ver qué puntadas utilice para ello la parte clara del sombrero cada una de las rosas y las zapatillas esta parte de las zapatillas bordado fantasía vaca la falda bordado fantasía blanca nieves la pretina de la falda los tirantes el moño esta parte del moño la central y la cinta bordado fantasía tiran tirantes quinceañera nochebuena matizada esta parte del moño también nochebuena matizada las hojitas estas ramitas con estas hojas pequeñas esta y estas hojas son el bordado fantasía nochebuena pequeña todas las hojas les puse la nervadura con un color dorado y todo todo delineado con punto atrás aquí tiene unos botones por la parte de atrás así es como quedó el diseño espero que sea de tu agrado el como yo borde esta bonita quinceañera y si es así te invito a que le des al dedo y te recuerdo una vez más que al subir estos diseños ya terminados es por si tú tienes este diseño o uno parecido y aún no tienes la idea de cómo bordarlo también todo este tipo de material para el bordado fantasía sean los lienzos en blanco los hilos hilo cristal con el hilo metálico o hilo normal los bastidores las agujas pinturas acrílicas pinceles con mucho gusto te los puedo distribuir visita mi página en facebook que es la abuelita martita en la cajita de descripción te voy a poner el enlace para que vayas directo a esa página donde vas a encontrar algunos de estos diseños Marta Hernández te da las gracias por ver mis vídeos y te manda muchos besitos Marta Hernández te da las gracias por ver mis vídeos Marta Hernández te da las gracias por ver mis vídeos Marta Hernández te da las gracias por ver mis vídeos Marta Hernández te da las gracias por ver mis vídeos Marta Hernández te da las gracias por ver mis vídeos Gracias por ver el video